lo que me va a preguntar si tiene camerino mira por fuera verdad pero vamos a la pregunta del camerino levantas aquí él se queda ahí viene para acá entras aquí este es el camerino para primera este es el camerino del muñeco este esto está intacto cuando digo intacto es intacto tiene una sola hojita una no perdón dos hojitas mira que le entraron ahora conmigo eso es todo mira las dos plantas del equipo de sonido toda la electricidad como la pueden ver es nueva aquí tienes el bluetooth ahí arriba están todos los relojes esto que está aquí adentro de poner cosas aquí ya lo vieron esto que está aquí no están viendo aquí que es un depósito si miro para el otro lado tienen el mismo lado pero con otro depósito ahí lo tienen todo eso está limpiecito señores miren limpio cualquiera porque por eso vale lo que vale ok miren limpiecito ahí no hay churria y no hay agua acumulada ahí no hay nada mira tiene luces el día que abajo mira las tiras ahí abajo es decir que esto prende por la noche de lo más bonito yo ni siquiera he visto aquí en mil cosas que yo todavía no conozco esto que está aquí es un equipo de sonido que tiene todas las luces de colores esa hay que bajar lo que me dijo ella voy a bajar esa aplicación para después decirle a la persona cuál es la aplicación y que la persona pueda usar todas las luces que tiene alrededor del bote miren donde quiera tiene luces de ese tipo es esto que está abierto aquí déjame ver si le pongo la mallita aunque sea déjame como esto aunque aquí está mira mira qué cosa más linda de estos señores miren qué chulería es ustedes vieron eso eso cuando un bote está bueno mire para arriba mire mire para acá este es el ancla que es eléctrico así que ya saben ya eso es para lo que me van a preguntar si el bote tiene camerino ya lo viste ya ya viste que si tiene camerino ok el bote yo quiero 22 mil 500 pero mentira ese precio es negociable usted viene a mi casa me hace una oferta agradable y yo se lo voy a dar mi gente ok recuerde que mi objetivo es vender mi objetivo no es hacerme rico mira esa pala todas tienen luces igual que la de este otro lado igual que es la de atrás también tiene luces igual que está aquí igual que estas luces que son el id y como la estás pudiendo ver aquí las dos luces que tienen el frente también son el id y por aquí puedes caminar aquí tienes aquí arriba para subir esto miren ven y aquí puedes subir esto un guapo en al menos puede caminar por todo esto aquí arriba tiene la luna mira ese techo como está sanito mira completico entero mira mira esto mira para sentarte aquí adelante tú sabes aquí tiene para pararte y levantar la mano como titán y mira para acá este vídeo lo estoy haciendo porque sé que esta noche o mañana pasado lo voy a poder mostrar en instagram siempre que dios me lo permita y de una vez aprovecho y le estoy mostrando el 29 piezas que tengo al lado miren qué clase de tronco de caballo lo que tengo aquí al lado miren eso señores díganme algo eso tiene agua dulce agua salada eso tiene de todo papi eso es un tronco de cocodrilo lo que tengo ahí al lado mira eso ni hablar de eso ahora voy para arriba de él voy a pasar voy a aprovechar y pasar de aquí para ahí ya saben ya el bote este miren el techo para que lo vean los que no lo habían visto aquí lo pueden ver mi gente mira aquí pueden ver el techo sin problema ninguno ok aquí tienen el botecito